Nosotros vamos ahora a hacer un breve contacto con el Panteón Nacional a propósito de los actos del 197 aniversario de la Batalla de Carabobo. Veamos. Buenos días. Transmitimos a esta hora desde el mausoleo del libertador Simón Bolívar para dar inicio a las actividades correspondientes a la conmemoración de los 197 aniversarios de la Batalla de Carabobo y Día Nacional del Ejército Bolivariano. Bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la Batalla de Carabobo, Día del Ejército Nacional Bolivariano y Día de Fiesta Nacional. Entrega de la bandera nacional por parte del ciudadano Antónico Ello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al ciudadano mayor general Néstor Luis Reveror Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y este a su vez, al ciudadano alférez auxiliar Eli Ramón Lozano Carvajal, de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi general en jefe, muy buenos días. Muy buenos días. Permiso para hablar con mi mayor general, Néstor Luis Reveror Torres. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi mayor general, muy buenos días. Buenos días, alférez. Permiso para recibir la bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Que viva el ejército, el cari auxiliar. Entendido, Miguel. Gracias. 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 Y por supuesto el Día Nacional del Ejército Bolivariano pueden ver entonces como los cadetes de diferentes componentes de la Academia Militar, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela despliegan entonces la bandera nacional. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el asta principal del Foro Libertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela acompañado por las autoridades presentes en este acto. Callejón de honor, atención, fir, al hombro, or. Agrupación, atención, fir, al hombro, or. El 24 de junio de 1821, cerca de la ciudad de Valencia, se llevaron a la ciudad de Valencia, se llevaron a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia, se llevaron a la memorable batalla de Carabobo, triunfo patriota liderado por el Libertador y el Sánchez de la Patria, Timón Bolivar. Sobre las fuerzas realistas comandadas por el Mariscal de Campo Miguel de la Torre. Día amigas de esta batalla, de la Torre ubicó al ejército realista. Dejando a la tal que cubriera por el oeste el camino de San Carlos y por el Pau. Por su parte, el Libertador Simón Bolívar había reorganizado las fuerzas patriotas en tres divisiones. Esa entonces el tricolor patrio en las manos de cadetes venezolanos integrantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atravesaron el túnel conector del mausoleo en homenaje a nuestro Libertador Simón Bolívar y en este momento atraviesan la nave central del Panteón Nacional, lugar sagrado de la patria donde reposan los restos de heroínas y héroes que lograron la independencia de nuestro país. A propósito entonces de esta conmemoración de la batalla de Carabobo, presentes autoridades del gobierno nacional, también del alto, mando militar, quienes realizan entonces y atraviesan el Callejón de Honor bordeando nuestro tricolor patrio para llegar hasta el asta principal del Foro Libertador en las afueras del Panteón Nacional. La tropa profesional presente, agrupación de parada, autoridades civiles y viceministros y autoridades del gobierno bolivariano vinieron entonces en la mañana de este domingo 24 de junio a rendir honores a los héroes de la patria, principalmente al Libertador Simón Bolívar. A 197 años del contundente triunfo de la batalla de Carabobo, los venezolanos y venezolanas ratificamos el compromiso histórico de defender a nuestra patria, de pretensiones imperialistas con el coraje, la dignidad y el honor que caracterizaron a los héroes y heroínas de nuestra patria, logrando afianzar las raíces que permitirán alcanzar el futuro próspero de nuestra amada Venezuela. ¡Gracias! 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 Isada de la bandera nacional por parte del ciudadano Mayor General Néstor Luis Reveló Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ciudadano general en jefe Vladimir Parino López, vicepresidente sectorial de Sobrenadía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe Remillo Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ciudadana Estela Lugo, ministra del Poder Popular para el Turismo, el ciudadano general de división Luis Medina, ministro del Poder Popular para la Alimentación, el ciudadano Erick Rangel, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y el ciudadano Vladimir Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, el ciudadano Antónico Ello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, acompañados de los generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Con vista a la bandera nacional, atención presente en AR! ¡Gracias! 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 nacional. Comienza entonces el desplazamiento del alto mando militar e integrantes del gabinete del gobierno bolivariano quienes acaban de izar el tricolor patrio para dar inicio entonces oficialmente a los actos conmemorativos del 197 aniversario de la batalla de Carabobo y Día Nacional del Ejército Bolivariano encabezada entonces este desplazamiento por el ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López, acompañado del comandante estratégico operacional, almirante jefe Remijo Ceballos, por supuesto el ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz, mayor general Léstor Ruiz de Reverón, en compañía entonces de los comandantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Descansen! ¡Ar! ¡Ahí creen! ¡Cion! Representación artística héroes de junio batalla de Carabobo por parte de los estudiantes del grupo de recreación y recreación y producción del ministerio del poder popular para la educación ¡Adiós! 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 ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió hasta el 24 de junio de 1821? Todo comenzó al despuntar la aurora de aquel 24 de junio de 1821 el ejército republicano el ejército republicano se puso en movimiento y dispuestos a la pelea recorreron llenos de entusiasmo a la distancia que medían de las dos canuras Bolívar ya había pasado revista al ejército libertador y fue cuando pronunció aquella profética frase ¡Aquí estamos! ¡A la altura de Buena Vista! ¡A uniformarse de gala! ¡Será invictos el gala! Se respiraban aires de grandeza Bolívar se portó como lo que siempre fue un gran estratega La primera división al mando del general de división José Antonio Jómez con los batallones bravos de apure cazadores británicos y siete ejimientos de caballería La segunda división al centro bajo las órdenes del general de división Manuel Cedeño con los batallones tiradores boyacá vargas y el escuadrón sagrado No podemos fallar Y la tercera división bajo las órdenes del intrémpido coronel Ambrosio Plaza con los batallones rifles granaderos vencedores de boyacá al sur y un regimiento de caballera En este caso yo debo reconocer que de la torre ya había dispuesto a su ejército de una manera impecable Debemos avanzar de la siguiente manera La primera división quedará al mando del coronel Tomás García con sus batallones barbastro Valencia y Costa Rich La división de vanguardia estará al mando de brigadier Francisco Tomás Morales con su batallón ligero del infante y su batallón ligero del príncipe quedando así la reserva conformada por el segundo batallón de Burgos y los regimientos de la caballería de úsares de Fernando VII lanceros dragones y guías del general para alcanzar la meta que se había propuesto Bolívar busca una posibilidad que le garantizara diseñar la estrategia más propicia que le condujera hacia el éxito sin embargo por lo que me cuenta los españoles querían reafirmar su poderío mantener y eternizar su dominio sobre Venezuela hombres y mujeres con rostros no reconocidos y otros que la historia se encargó de reconocer con el insigne título de héroes de la patria Pedro Camejo el negro primero teniente de caballería fue uno de ellos ¡Para adelante camarita! ¡Acá está la decisiva! Negro ¿Para dónde va? ¿Por qué huyo esto va? No huyo mi general vengo a decir adiós porque estoy muerto el ejército patriota no se amilanó por tan grande pérdida allí está tendido Pedro Camejo pero su ejército volvió fiel al frente del ejército realista ¿Pero qué hizo a Lívor el de tanta muerte? Bolívar en un acto de humanidad pidió retirar a los abatidos y das un abrazo fraternal por haber conquistado con su pueblo el bien más preciado de la humanidad la libertad Venezuela tuvo su más preciado la independencia que fue más hecho se abre hacia la América y al mundo y dígame una cosa ¿cómo usted sabe tanto de ese hecho? porque soy parte de esta historia yo peleé como muchas mujeres que dejaron su vida en este campo soy parte de esos nombres que no se oyeron y de esos rostros no reconocidos yo presencié a qué discurso del libertador Simón Bolívar esta victoria nos ha resucitado de las sombras seremos capaces mañana de luchar por los amaneceres el enemigo no cesará el enemigo imperial está más allá de estas tierras confabulándose con enemigos peores ¿qué pasará entonces cuando estas carnes me abandonen? no permitan que esta victoria la de todos la que nos ha dado la independencia se desodorone sin pueblo ninguna lucha tendrá sentido entonces no puedo decirle adiós solo puedo decirles hasta la próxima batalla y victoria siempre la invitación de niños integrantes del grupo de creación recreación y producción del ministerio del poder popular para la educación quienes daban vida a nuestra historia patria con un pequeño extracto de lo que fue la batalla de Carabobo para los que nos sintonizan a esta hora transmitimos desde el panteón nacional Vladimir Parino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa agrupación atención muy bien quien comanda la parada por favor mande a discreción entendido mi general en jefe a discreción bien muy buenos días queridos hermanos y hermanas querida Venezuela muy buenos días querido pueblo venezolano que hoy se eleva en su espíritu patriótico en una fecha como esta ya va despuntando el sol por el este el sol de Carabobo el sol que brilló sobre ese inmortal campo para darle la victoria a la verdad para darle la victoria a la causa independentista para darle la victoria a Bolívar para darle la victoria a la constancia a la perseverancia cuántas cosas tuvieron que pasar para que Bolívar llegara a Carabobo queridos compañeros ministros del poder popular para relaciones interiores justicia y paz demás ministros y ministras que nos acompañan compañero almirante en jefe comandante estratégico operacional Remigio Ceballos mayor general Ornela Ferreira segundo comandante estratégico operacional querido hermano compañero mayor general Jesús Suárez Churios comandante general del ejército bolivariano y demás integrantes del estado mayor superior de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hermanos y hermanos presentes compañeros de armas músicos militares cadetes cuántas cosas es lo primero que habría que resaltar cuántas cosas tuvo que pasar bolívar queridos medios de comunicación social milicianos milicianas cuánta constancia cuánta perseverancia de bolívar para llegar a Carabobo sería lo primero que deberíamos internalizar la constancia de bolívar del destierro venía de las derrotas de la venezuela desbastada por la guerra no supieron interpretar el imperio español de entonces la voluntad férrea de este pueblo de ser libre para siempre soberano independiente 11 años digamos 10 años después de la declaratoria de independencia en 1811 10 años de sangre de lucha de destierro de derrotas de victorias también pero fue la perseverancia y la constancia así como persevera el pueblo de venezuela hoy en día ante las adversidades ante las agresiones imperiales bueno bolívar magistralmente acompañado de su constancia y de su visión llegó a Carabobo llegó a Carabobo así como lo menciona Juzlar Pietri en esa frase siempre invocada por estas fechas cuando el camino llegó a Carabobo iba Bolívar al frente y obligaba mucho así decía Juzlar Pietri ahora lo tenemos detrás y la obligación no ha hecho sino crecer y eso nos invita hoy a la reflexión siempre a la reflexión la perseverancia y la constancia y el compromiso de hoy de seguir de Carabobo en Carabobo de día tras día de año tras año de generación en generación a seguir preservando lo más preciado como lo decía el niño como decía la niña lo más preciado nuestra libertad nuestra independencia sería lo primero que yo señalaría frente a esta bandera nacional este 24 de junio de mil de 2018 la constancia del Simón Bolívar lo otro que yo invocaría queridos hermanos y hermanas es el valor la determinación de un ejército que lo dio todo para alcanzar nuestra libertad nuestra independencia el valor la visión Carabobo no solamente fue una batalla fue una elección fue una campaña una elección de estrategia una pieza magistral desde el punto de vista de la ciencia y del arte militar Bolívar ya por esta hora había arangado su gente y cuando se posicionó en el cerro Buenavista ya viendo el campo de batalla y viendo un flanco expuesto del enemigo aprovechó la circunstancia fijó por el frente envolvió por la derecha para que un ejército que estaba bien posicionado en el campo de batalla aprovechando los obstáculos naturales de esa sabana con buenas posiciones defensivas el libertador sacara provecho de sus debilidades y después de haber decantado de una gran estrategia de movilización de diversión de todas las fuerzas que se unieron en Carabobo en lo táctico derrotar allá para siempre al imperio español entonces lo segundo es queridos hermanos lo segundo sería invitar a los imperios de ahora de este siglo invitar a los pueblos del mundo a que entendamos para siempre que la voluntad que la determinación de nosotros como pueblo a su autodeterminación a su condición antiimperialista a su condición de ser un pueblo que tiene derecho a la vida a la paz a la vida en comunidad en solidaridad invitamos a los imperios del mundo a que vean lo que pasó en Carabobo un 24 de junio de 1821 como un ejército de hombres y mujeres de pueblo unido en un campo de batalla derrotó a un imperio el más poderoso para el entonces entonces llamo desde aquí desde esta casa donde mora nuestro libertador Simón Bolívar a que esos imperios que ahora pretenden socavar nuestra independencia nuestra soberanía escuchen el toque de corneta del 24 de junio de 1821 no lo digo con arrogancia ustedes saben lo digo con mucha humildad queridos funcionarios y funcionarias de la administración pública del estado y del gobierno lo digo con mucha humildad si alguien quiere ver como se derrota un imperio venga Carabobo y revise la historia y esa historia hoy está más vigente que nunca una tercera reflexión queridos hermanos Bolívar para llegar a Carabobo tuvo que unir las fuerzas movió ejércitos de occidente suroccidente del sur de los llanos del oriente ya había logrado Bolívar con su liderazgo la unidad del ejército libertador y ya había logrado Bolívar entender que el pueblo como lo dijo el niño aquí tenía que incorporarse a la gesta independentista tenía que entender por qué ser libres pero libres de verdad como lo decía el niño pues no puede haber victoria sin pueblo y es la filosofía que hemos asumido en la fuerza armada nacional bolivariana la filosofía de la unión cívico-militar que hemos tomado de ese espíritu de Carabobo para defender hoy nuestra patria Marinho que fue adversario de Bolívar en oriente se convirtió en el jefe de estado mayor de esa campaña y de esa batalla así pues que no hay victoria posible sin unidad sin integrarnos por eso es que me he dado a la tarea en estos últimos días de llamar al pueblo de Venezuela más allá de nuestras diferencias a darnos a darnos un abrazo en Carabobo he llamado insistentemente siguiendo las líneas del presidente Nicolás Maduro de la reconciliación del reencuentro entre los venezolanos y mira que lo dice un militar que administra las armas de la república llamo llamo al pueblo de Venezuela más allá de nuestras diferencias a encontrarnos en Carabobo y darnos un abrazo de hermanos de hermanas porque sólo así tendremos patria unida victoriosa grande en su propósito de independencia así pues que Carabobo nos trae muchos recuerdos y muchas reflexiones que bueno comandante general del ejército mayor general Suárez Churio lo felicito a usted felicito al componente que usted comanda los egregios soldados y soldadas de nuestro ejército bolivariano qué bueno que vayamos allá Carabobo qué bueno que usted haya tomado la iniciativa de vernos allá y de encontrarnos allá de respirar el aire en Carabobo de recibir su sol su lluvia y de inspirarnos con Bolívar de inspirarnos con el negro primero de inspirarnos con Ambrosio Plaza Manuel Cedeño de inspirarnos sí con el guerrero José Antonio Páez de irnos allá pues ahora más tarde a celebrar con un majestuoso desfile los 197 años de la batalla de Carabobo que también es el día del ejército es nuestro ejército querido compañero Suárez Churio hoy la fuerza armada es el ejército y el ejército es la fuerza armada hoy el pueblo es el ejército y el ejército es el pueblo así pues que como decía Bolívar en su parte de Carabobo al finalizar la batalla decía Bolívar al Congreso soberano acepte usted acepte el Congreso soberano en nombre de todos los bravos que tengo la honra de comandar el homenaje de un ejército rendido el más grande el más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla hoy ese ejército respira ese ejército vive ese ejército está con nosotros ese ejército son ustedes somos nosotros son los niños ese ejército es la patria así pues como como ejército como soldado que soy y como ciudadano venezolano que soy heredero también todos como somos herederos de las glorias de Bolívar me siento hoy feliz de celebrar este aniversario más que nos trae mucho que nos trae muchas reflexiones y también que nos trae mucho compromiso con el futuro sigamos como cuarta reflexión asumiendo el compromiso queridos hermanos compatriotas como decía César Rengifo en esa cantata hermosa que siempre también recordamos por estas fechas esa espiga sembrada en carabobo relámpago de pueblo y un huracán de espadas hoy se yergue en Venezuela para seguir defendiendo la patria nuestra dignidad nuestra independencia y nuestra soberanía que viva Bolívar Chávez vive independencia y patria socialista venceremos hasta la victoria siempre muchas gracias atención fer adiscre república bolivariana de venezuela ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz vice ministerio de política interior y seguridad jurídica dirección general del ceremonial y acervo histórico caracas 24 de junio de 2018 en el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador se llevó efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del foro libertador con motivo de conmemorarse el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la batalla de carabobo día del ejército nacional bolivariano y día de fiesta nacional acto que se erigió de acuerdo al siguiente ceremonial llegada de las autoridades al conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada hasta el hasta principal del foro libertador izada de la bandera nacional por parte del ciudadano ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz y demás ministros miembros del gabinete ejecutivo asistentes a este acto himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria el bravo pueblo desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del panteón nacional representación artística por parte de los estudiantes del grupo de creación recreación y producción del ministerio del poder popular para la educación palabras del ciudadano vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta ciudadano mayor general Néstor Luis Revero Torres ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz de los 197 aniversario de la batalla de carabobo las autoridades en esta oportunidad del mayor general Néstor Luis Reverol ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz firma el acta de los ilustres visitantes el acta que conlleva entonces todas las actividades que se ejecutaron ciudadanos en el jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López acaba también entonces de culminar un emotivo discurso reflexivo donde destacó que el sol se asoma el sol de la victoria se asoma por carabobo resaltó además el compromiso el sacrificio la constancia y perseverancia del padre de la patria Simón Bolívar para lograr entonces la derrota del imperio español y alcanzar la libertad de la patria comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana bien él destacaba durante su discurso entonces todos los sacrificios que realizó el libertador Simón Bolívar para alcanzar entonces la independencia de nuestro país también el valor y la determinación del ejército patriota de Simón Bolívar en Carabobo que fue una lección de la ciencia militar y lo visionario que fue por supuesto el padre de la patria al conducir esta ciudadana Estela Lugo ministra del Poder Popular para el Turismo retomamos entonces están las autoridades del gobierno bolivariano entonces estampando su firma en el acta de visitantes ilustres y también dando continuidad a lo que son estas actividades oficiales de este 24 de junio del año 2018 el general en jefe Vladimir Padrino López también invitó a los imperios de los pueblos del mundo retomamos entonces el general en jefe Vladimir Padrino López también invitó a los imperios de los pueblos del mundo a que entiendan que de una vez por todas y para siempre la condición de Venezuela de ser libre y soberana y los llamó entonces a escuchar la corneta de la victoria de Carabobo también informó que en pocas horas se iniciará un majestuoso desfile cívico militar en el estado de Carabobo con la participación de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana y también del pueblo venezolano Erick Rangel ministro del poder popular para eco-socialismo Erick Rangel una muestra entonces de la participación de la juventud un homenaje también que le rinde entonces el presidente de la república con este nombramiento de este joven revolucionario a todos esos jóvenes que dieron su vida en toda la lucha independentista para lograr entonces que Venezuela hoy sea un país libre y soberano Erick Rangel una muestra de la participación de la juventud patriota venezolana Ernesto Villegas ministro del poder popular para la cultura importante también enfatizó el general en jefe Vladimir Padrino López destacó que solo en unidad se podrá fortalecer la defensa integral de la nación Ernesto Villegas acaba de firmar también el acta integrante entonces del gabinete ahorita en esta oportunidad al frente del ministerio del poder popular para la cultura del ejército hoy también se celebra el día nacional del ejército bolivariano estampa entonces la firma en el acta el mayor general Jesús Suárez Chorio comandante general de este importantísimo componente de los hijos de Bolívar el ejército libertador de Venezuela y el ciudadano Antónico Ello viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica el viceministro Antónico Ello fue el encargado en el mausoleo de nuestro libertador al iniciar el acto de entregarle entonces el pabellón de nuestra bandera el tricolor patrio al mayor general nuestro Luis Reverol para entonces iniciar esta ceremonia oficial en este lugar sacrado de la patria señoras y señores en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo noagésimo séptimo aniversario de la batalla de Carabobo día del ejército nacional bolivariano y día de fiesta nacional por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenos días bien de esta manera desde este lugar sagrado de la patria como lo es el panteón nacional nosotros despedimos esta transmisión y se inicia oficialmente la conmemoración del día de fiesta nacional de la batalla de Carabobo y día nacional del ejército bolivariano volvemos a los estudios adelante adelante